Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo ejecutar script.php cada cierto tiempo, pero en Linux. En este caso vamos a utilizar la distribución de Debian, versión 10. También puedes usar Ubuntu o otra distribución, ya que la mayoría de las distribuciones de Linux vienen incluidos lo que es el paquete del cronjobs, las tareas automáticas. En el caso de Windows, Windows posee sus propias tareas, pero se llaman stacks. En caso de Linux se llama cronjobs. Entonces vamos a utilizar los cronjobs para realizar nuestra ejecución de scripts.php cada determinado tiempo. En este caso lo vamos a hacer con PHP puro, vamos a hacerlo lo más sencillo posible y en próximos videos vamos a hacerlo ya utilizando un framework, por ejemplo puede ser Lumen o también podemos hacerlo con Laravel. Lo primero que tenemos que tener listo es nuestro servidor. En este caso yo voy a utilizar un servidor VPS en la nube, en este caso de DigitalOcean. Ustedes pueden hacer uso también de este servicio o también pueden hacerlo de forma local en su equipo utilizando una máquina virtual como VirtualBox si están usando Windows o también pueden hacerlo de forma nativa ya en un equipo Linux. Cualquiera de estas tres formas funciona, así que yo voy a utilizar un VPS en la nube ya que tengo un equipo en Windows. Así que voy a utilizarlo en la nube y tienen que tener instalado lo que es el LAMP, el Linux, Apache, MySQL, PHP, MyAdmin y PHP tienen que tenerlo instalado ya en su equipo Linux. Si no lo tienen o no tienen idea cómo hacerlo pueden entrar a la página, en mi página ahí tengo lo que es instalando LAMP en Linux Debian DS Booster sobre un VPS, esto aplica también a una máquina virtual y también aplicaría a un equipo Linux nativo si ustedes lo tienen. Entonces acá en este video y acá pueden ver todo el tutorial de instalación, lo pueden hacer. Así que esto es muy importante. En este video no lo voy a hacer porque se va a hacer muy, muy largo el video si vamos a instalar todo de cero. Así que les dejo acá el link del video en la descripción. Bien, una vez ya teniendo instalado lo que es el LAMP en nuestro Linux, yo ya acá lo tengo ya listo, vamos a ingresar a lo que es a phpMyAdmin y ahí vamos a crear una base de datos de pruebas. En este caso yo tengo una base de datos que se llama test, la cual solamente tiene una tabla que es facturas y dentro de facturas tenemos cinco campos, tenemos la ID, el client ID, concepto total y la fecha. Acá vamos a guardar los datos de forma automática cada minuto y vamos a simular que nuestro sistema está generando las facturas. Así que vamos a hacer este pequeño simulacro utilizando php, para lo cual vamos a tener que crear nuestro script de php. Entonces vamos a abrir nuestro editor predefinido que tengamos y en mi caso voy a utilizar el visual code, así que vamos a crear un nuevo archivo, ese será el nombre de mi archivo, ustedes pueden poner cualquier otro nombre. Y acá simplemente voy a pegar el siguiente código, este es un código sencillo, esto no es un curso de php, pero les voy a explicar así a grandes rasgos más o menos qué es lo que hace el código. Acá lo que vamos a hacer es conectar con la base de datos, ponemos localhost, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Esto simplemente, este if nos va a verificar si hay conexión o no hay conexión. Si no hay conexión nos mostrará el error que se ha producido, por qué razones no está conectando. Y acá vamos a tener la fecha, que simplemente capturamos la fecha de hoy, el costo, vamos a hacer un número randómico, el cliente lo mismo, un valor randómico del 1 al 200, y acá en fecha vamos a comparar la fecha de hoy. Por ejemplo, el momento que grabo el video estamos en 27 de febrero, entonces lo que va a hacer este if es decir si hoy es la fecha de facturación, por ejemplo, o sea, hoy se factura, sí, entonces si hoy se factura, va a ingresar y va a insertar los datos. Los datos, por supuesto, serán aleatorios, salvo por este valor que será fijo, por ejemplo, vamos a generar facturas por concepto de servicio de internet. Entonces, nuestra tarea automática lo que va a hacer es llamar a este archivo PHP, y este archivo PHP va a conectar con la base de datos, y si la fecha coincide, o sea, si hoy es la fecha de facturación, entonces va a insertar los datos de forma automática cada cierto tiempo. Para ello vamos a utilizar lo que son los cronjobs. Entonces, guardamos nuestro archivo, y tenemos que ingresar a nuestro equipo Linux, en este caso a la terminal de Linux. Para ello yo voy a utilizar lo que es Putty. Putty nos permite tener acceso a nuestro servidor a través de la consola, y acá hay que loguearse con el usuario y la contraseña que ustedes han colocado en su VPS, o en su equipo local. Bien, una vez estando ahí, vamos a acceder a los cronjobs de Linux. La mayoría de las distribuciones lo tienen. En este caso, para acceder, simplemente ejecutamos cron-tab-e. Nos da acceso a los cronjobs del usuario principal, en este caso del usuario root. Damos en Enter, y acá se nos va a abrir lo que es, todo lo que son los cronjobs. Podemos agregar la cantidad de cronjobs que nosotros necesitemos, o sea, no tenemos un límite en realidad. Para este ejemplo, solamente vamos a añadir un solo cronjobs, pero tú puedes añadir muchos más. Por ejemplo, podemos tener un cronjobs para generar facturas, otro cronjobs para mandar notificaciones, por ejemplo, a través del email, otro podemos tener, por ejemplo, para mandar SMS, otro podemos tener para generar reportes, y así sucesivamente, incluso también para generar los backups. Bien, acá entonces, lo dejamos a tu imaginación, la cantidad de cronjobs que necesites. Para saber cuál es la sintaxis del cronjobs, no nos vamos a complicar mucho. Hay muchas herramientas online que nos facilitan, así que vamos a ingresar a una de esas herramientas. Por ejemplo, acá tenemos una que se llama ayudante de formato cron. Lo voy a dejar también en la descripción el link, para que ustedes lo vean. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos especificar cada cuánto tiempo queremos que se ejecute algo. Por ejemplo, yo quiero que se ejecute cada minuto. Lo mínimo que podemos usar dentro de los cronjobs es un minuto como mínimo. O sea, menos de un minuto no tenemos. O sea, como mínimo, el valor mínimo es un minuto. Así que ponemos un minuto, queremos que sea periódicamente, quiero que sea todos los días. Acá ponemos generar expresión cron y acá nos va a generar cinco asteriscos. ¿Qué significan estos cinco asteriscos? Si nos vamos acá abajo, nos explica qué significa cada uno. Por ejemplo, el primer asterisco significa los minutos, el segundo significa las horas, el tercero significa el día del mes, el cuarto significa el mes y el quinto significa el día de la semana. Acá nos van a dar ejemplos, nos explica qué función tiene, el asterisco, si queremos cada 30 minutos, qué día del mes, qué día de la semana, qué hora quiere que inicie, a qué hora quiere que finalice. Todo eso nos está explicando acá de manera muy entendible. Así que ustedes lo pueden ahí revisar. Si yo coloco estos cinco asteriscos, el cron job o la tarea automática se va a ejecutar cada minuto. Si por el contrario quiero que se ejecute cada hora, todos los días, damos en generar, me va a decir que esta es la sintaxis. Tengo que poner dos ceros y cuatro asteriscos. Entonces ustedes acá pueden ir jugando con los distintos valores y acá les va a generar. O también pueden utilizar esta pequeña documentación para hacer las distintas pruebas y distintas combinaciones que cron tab o el cron job de linux nos ofrece. También hay otra página, esta página en inglés, donde ustedes también pueden experimentar. Pueden poner, por ejemplo, random. Entonces acá ustedes pueden ir viendo las distintas combinaciones que pueden hacer. También ustedes pueden escribir, por ejemplo, yo puedo escribir así. Y acá me dice que se va a ejecutar cada minuto. Si borro esto, igual se ejecuta cada minuto. Son dos tipos de sintaxis diferentes, pero que al final llegan a lo mismo. Y acá ustedes pueden jugar con el random y pueden ver distintas combinaciones. De distintas fechas, días, minutos, meses, etc. El cron job es bastante amplio, la configuración. Así que es bueno siempre tener la documentación a mano. Y también es bueno tener estos ayudantes en línea que nos permiten un poquito facilitarnos si queremos hacer algo sencillo. Si queremos hacer algo mucho más complicado, más complejo. Si queremos ejecutar el script, no sé, un día bisiesto, un día de la semana, un día del año, un día de cada mes o alguna cuestión. También es posible hacerlo, pero requerimos de tener la documentación completa y analizar las distintas combinaciones que podemos utilizar. Lo mismo pasa con stash de Windows, que también tiene distintas combinaciones. No nos vamos a complicar mucho, así que vamos a hacerlo que se ejecute cada minuto. Así que para ello, vamos a volver a la consola. Acá simplemente vamos a colocar asterisco, porque queremos que se ejecute cada minuto. Asterisco. Recuerden poner un espacio. No lo hagan seguido, pongan un espacio. Asterisco y asterisco. Con eso tenemos 5, los 5. Quiere decir que se va a ejecutar cada minuto. Este sería el valor mínimo que tiene crontaf. Hacemos un espacio. Acá vamos a llamar al binario de PHP. Y ese se encuentra en el directorio USR de User. BIN. PHP. Espacio. Y ahora le tenemos que indicar el archivo que queremos llamar. Qué archivo vamos a llamar cada minuto. Entonces ponemos var. Donde está ubicado nuestro archivo. Que por ahora no lo hemos subido, pero en un momento lo vamos a hacer. Ponemos www.html. Y aquí vamos a poner el nombre del archivo que habíamos puesto, guardar.php. Guardar.php. Es muy, muy importante que todo esté escrito tal cual. Si a ustedes le fallan algún nombre, alguna barra, algún punto o algo, no va a funcionar. Así que tengan en cuenta esto. Después de esto ya tenemos listo nuestro cron. Recuerden que para poner otro cron simplemente le dan en Enter. Y acá tendrían que escribir, por ejemplo, cada 5 minutos. PHP. Bar. www.html. Y acá el nombre del archivo. No puede ser el mismo nombre. Podría funcionar, sí. Pero estaríamos redundando. Así que acá tendría que ser otro nombre, ¿no? Como dijimos, podemos hacer uno para enviar emails. Para enviar notificaciones, SMS, etc. Entonces, ustedes pueden poner la cantidad de cron jobs que necesiten para su sistema. Incluso, no solamente esto es válido para PHP. Acá ustedes pueden hacer el llamado. Por ejemplo, archivos Python. O incluso llamar a cualquier otro archivo. Se puede hacer aquí. Pero en este caso lo vamos a hacer con PHP. Bien. Una vez que ya tenemos definido nuestro cron job. Vamos a guardar. Para lo cual vamos a salir. Control S. Desea guardar. Presionamos Yes. Y presionamos Enter. Con eso, el cron job ya está funcionando. No necesitamos reiniciar. No necesitamos hacer nada. Siempre que hayamos escrito todo de manera adecuada. Bien. Con eso ya tenemos listo. Ahora, lo que falta es subir nuestro archivo. Porque de momento, el cron está llamando a un archivo que no existe. Entonces, vamos a subirlo. Para ello, pueden utilizar cualquier cliente de SFTP. En este caso voy a utilizar el WinSCP. Y vamos a ubicarnos en el directorio donde están los archivos PHP de nuestro servidor LAMP. Que por defecto está en la carpeta bar. www.html. Y aquí está el archivo index. Que es el archivo por default que ya trae el LAMP. Esto lo pueden eliminar y poner su propio index. En este caso, a este lado izquierdo, está mi directorio local en mi PC. Donde hemos creado este archivo, ¿no? El archivo PHP de guardar. Así que vamos a volver. Entramos aquí. Y aquí tenemos guardar. Este archivo lo vamos a subir, ¿no? Lo arrastramos acá. Y listo. Ya tenemos nuestro archivo ya en nuestro servidor, en nuestro VPS. Este archivo será llamado desde nuestro cron. Si volvemos aquí a cron, en vez de E ponemos L para listar. Nos va a listar nuestro cron. Y acá abajo tenemos que se está llamando a esta dirección, a esta ruta. Tomen muy en cuenta esta parte. Esta parte es la ruta de nuestro archivo. Y acá en el servidor Linux tenemos que estar en esa misma ruta. Entonces, esto es el destino o el archivo que se va a llamar. Y esta parte es el binario de PHP. Esto ya está instalado dentro de Linux siempre que hayamos instalado el LAMP. Y esta parte hace referencia al tiempo. En qué tiempo se va a ejecutar. Primero el binario y luego el archivo de PHP. Entonces, ya subimos nuestro archivo de PHP y ya debería de estar funcionando. Si es que hemos hecho todo bien. Vamos a ir a nuestro PHP My Admin. Vamos a actualizar por si las dudas. Perfectamente se está registrando. Ya se registró un cliente, el ID10. Esto es aleatorio. Recordemos que estamos simulando que estamos insertando datos. Está la fecha, está el precio. Y pues cada minuto debería registrarse un nuevo valor. Así que vamos a esperar un poco. Le vamos a dar acá en actualizar. Y ya se registró otro dato. Ahí tenemos otro dato. Por supuesto, aleatorio. Y esto nos indica que lo que hemos hecho en el Chrome Jobs está funcionando perfectamente. Bien amigos, esperemos que este tutorial les haya servido. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!